En la puerta de mi casa voy a poner un petardo pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo pues si voy a dar a todo el que pide noche buena yo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquita, arre burra, arre anda mas deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya lo toca bien En el cielo hay una estrella y a los reyes magos guían hacia Belén para ver a Dios hijo de María cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y al regreso van con ellos para ver a tierno niñón Arre borriquita, arre burra, arre anda mas deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya lo toca bien hacia el portal de Belén se dirige un pastorcillo cantando de esta manera para alegrar el camino ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su finaje Arre borriquita, arre burra, arre anda mas deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya lo toca bien Arre borriquita, Martín la humildad de suave . ¡No! En volta si recuerda